Hola, ¿cómo están? Pues hoy vengo a platicarles las peripecias que tienen que pasar los usuarios del agua ante una oficina que se llama Japan, aquí en la ciudad de San Juan del Río, en el estado de Querétaro. Bueno, pues la historia es esto. Bueno, acudí en la mañana, como eso de las nueve y media de la mañana, a sus oficinas, a las oficinas de Japan, que dependen de la presidencia municipal, según supe. Al llegar a esta oficina, me encontré con una persona que ya me había hecho algún trámite, que ahorita se los platico. Me preguntó que, que era lo que, lo que deseaba. Dije, pues quiero que hacer algunas aclaraciones con ustedes. Dice, ¿como de qué? Perdón. Bueno, las aclaraciones son las siguientes. Cuando nosotros hicimos nuestro contrato para el agua con ustedes, pues fuimos generando un historial. Y le mostré los recibos que corren de este año 2024. Aquí en San Juan del Río, el agua se cobra mensualmente. Entonces, le mostré los recibos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, julio, agosto. El de septiembre todavía no llega. Y le hice el comentario que el consumo de agua de nosotros era del orden de, el más bajo era de dos metros cúbicos y el más alto de cinco. La persona esta de Japan me corrigió y me dijo que el más alto era de siete metros cúbicos. Me dijo, tome su, su boleto y ahorita lo atiende una persona. Me dice, ¿a nombre de quién está, está el, el contrato? Ya le dije, ¿a nombre de quién? Y le expliqué también que revisé todos los posibles lugares por donde pasa la puta agua. Es decir, del medidor, el medidor hacia la casa. Y le dije que un plomero, en una visita inicial, nos había revisado las tazas del baño. Nos había revisado las mierdas esas de las regaderas. Nos había revisado el tinaco. Nos revisó el fregadero. El lavadero de la parte de atrás. O sea, revisó todas las llaves. Y el plomero llegó a la conclusión de que no había fuga. Le volví a insistir a esta persona. Que, pues que no era posible, no era posible que en una casa habitación donde viven dos personas, consumieran veinticinco metros cúbicos. Es decir, veinticinco mil litros de agua en una casa. ¿Dónde puta se ha visto eso? Pues de que estuviéramos llenando una alberca. Este joven me dijo, bueno, dice, pues que yo no vivo ahí. Yo no sé exactamente, pues. Casi, casi me dijo que yo era un mentiroso. Le dije, no, le digo, pues usted me dirá eso, pero. Pero mi palabra es la ley, como dice la pinche canción. Ahorita, ahorita lo, 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 ahorita lo pasa. Le ya agarró y se metió. Me esperé un rato para ver la, en la pantallita, el turno que me tocaba. Y me tocó una señorita. Le volví a explicar la situación. Y me dijo, pero ya cerró usted la llave de paso. Le digo, pues sí, le digo, porque no, no, no estoy dispuesto a pagar tanto agua, el agua que yo no consumo. No dices que hay una fuga. Le digo, no, le digo, lo que yo hice es que cerré la pinche llave de paso. Y obviamente el, el, el medidor dejó de girar. Pero le abro y empieza a dar vueltas como un puto reguilet. Me dijo, no, hay, hay fuga. Señorita, ya le dije a usted que mandamos a, mandamos a traer al plomero. Revisó todas las posibles partes por donde pasa la puta agua. Y él determinó que no hay fuga. No, no, dice, es que puede ser una fuga interna. Dice, hay veces, hay veces que, que buscan hasta cinco plomeros y hasta que uno le atina. Ah, le digo, bueno, pero entonces, pues cámbienme el medidor. Y la señorita me dijo, no, es que el medidor está bien. No, pues está bien para ustedes porque ustedes están mamando dinero, pero al, al amigo lo están chingando. Porque, ah, pero además, además, en el contrato se hizo un, 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 un documento donde hay cierto apoyo para el adulto mayor. El mismo joven que me atendió hoy en la mañana, hoy 17 de septiembre de 2024, me dijo, no, dice, pero le va a llegar muy, muy barato su, su, su recibo. Y efectivamente, el mes pasado, de pagar 185 pesos al mes, nos llegó de 75 pesos. Y entonces nosotros dijimos, uy, pues que a toda madre. O sea que sí, sí sirve este apoyo. Pero para el mes de septiembre, se me ocurrió la semana pasada ir a esta misma oficina. Todavía no llega el recibo del mes de septiembre. Y le dije a la, a la cajera, vengo a pagar el recibo del mes de septiembre. Todavía no me llega, pero quiero pagarlo con anticipación. Y entonces agarra a la muchacha esta, empieza a ver ahí su mierda. Y me dice, son 355 pesos. ¿Cómo? ¿355 pesos? Oye, pues es mucho, ¿no? Ah, pero, pero cuando llegué me dice, buenos días. Le digo, pues ni tan bueno, porque ya me la están, me la están dejando ir aquí con, de pagar 75 pesos. O 185 pesos anteriormente. Me la están dejando ir con 355 pesos. Pues yo creo que, pues que no mame, ¿no? Pero, lo que, lo que observé hoy en la vallana que, que estos empleados de, de Japan, San Juan del Río, en Querétaro, del estado de Querétaro. Pues se aferran a su pinche argumento y ya les vale verga. O sea, ellos se aferran a su argumento, te avientas su pinche rollo y ya te chingaste, ¿no? Pues tú hazle como quieras. Le digo, pero entonces ustedes, el servicio que, que, que brindan al ciudadano, ¿cuál es? Cobrarle, cobrarle un chingo, meterle la verga. Ese es, ese es el, el, lo que ustedes hacen con el ciudadano, con el usuario. Solo quiere pagar nada más lo que es correcto. No, pero hay fuga. Y puta madre, sácalos de ahí y, de eso es como la chingada. Entonces, me recomendaron que cerrara la llave de paso. Pero, ¿esa no es una solución? Es una mamada a medias, no es una solución. Cierre la llave de paso. Pues sí, eso hice. Dije, no, puta madre. Le dije a la cajera. Le digo, voy a pagar ese recibo, pero no estoy de acuerdo porque es un exceso. A mí se me hace un exceso. Están pagando casi 400 pesos de agua, pues ni que fueran putas Coca-Colas. Me dijo, me dijo, no, pero no, no, no compares las Coca-Colas. No, o sea, hablo en sentido figurado. Imagínate que te están cobrando 25 mil litros de Coca-Cola. ¿Cómo cuesta, a cómo te cuesta la pinche botella de Coca-Cola? Ahora, multiplícalo por 25 mil litros. No, pues es una puta fortuna. Bueno, entonces, olímpicamente, con su argumento así cerrado, con su argumento cuadrado, pues mandan al usuario a la verga. Así, en pocas palabras, lo mandan a la verga. Entonces, yo le pediría al presidente municipal, a Roberto Cabrera, que en algunas ocasiones sí atienden las peticiones de mi parte, pero otras también me mandan a la chingada. O sea, tampoco las atienden. Le mandé un video hace como 15 días a él personalmente y a la presidencia municipal de San Juan del Río sobre un problema que tenemos con un parque, con un puta madral de hierbas. Bueno, ese video lo subí hace como 8 días, 8 o 10 días. Cero respuesta. Pero otras sí las ha atendido, como están pavimentando ahorita una calle que se llama la calle 8, que da a contresquina con un hotel y la avenida central. Esa va a quedar muy bien. Estaba de la chingada, pero ya la están arreglando. Sí, o sea, uno entiende que hay prioridades, ¿no? O sea, un municipio tiene sus problemas, tiene su presupuesto, tiene sus prioridades, pero también está para atender al usuario, ¿no? Entonces, en el tema este del agua, yo no creo que sea el primer ciudadano que haya, que se haya, o que se esté inconformando, inconformando ante esta situación. Tienes fuga y ya te chingaste, estúpido, ya arreglalo como quieras. Sigo insistiendo, vivimos en el país donde todo vale madre, nada sirve, nadie te resuelve ni madres y estúpido, ¿no? Entonces, pues lo que voy a hacer es gastar dinero, conseguir un puto plomero que nos vuelva a revisar lo que ya revisó. O sea, el primero, pues, revisó y me dijo que no había fuga. Entonces voy a conseguir a otro plomero y luego a otro plomero y luego a otro plomero y así a todos los putos plomeros del mundo para que resuelvan una chingadera tan sencilla. Tienes fuga, estupido y estupido. Puta madre. Pinche país de mierda. Ahí nos vemos.